Muy buenas cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a este nuevo vídeo de estrenos de cine en cartelera. Prepárate porque esta semana la lengua de Cervantes viene pegando fuerte, nada menos que cuatro películas realizadas por hispanohablantes. Dos de ellas son españolas, una colombiana y otra de Guatemala. También tenemos tres estrenos norteamericanos y una película francesa de animación. Quédate y te lo cuento. Empezamos con uno de los estrenos indies más esperados, la película colombiana Monos de Alejandro Landés, que viene cosechando premios y nominaciones todo el año pasado, 2019. Fue la candidata incluso para los Oscars para Colombia y mantiene un ratio crítica público muy positivo, aunque aún sigue siendo bastante desconocida debido a que no es una película dirigida para el gran público como ya os estaréis imaginando. Os cuento un poco. La tercera película del director brasileño Alejandro Landés pretende sumergirnos en una experiencia emocional trasladándolos en la cima de una imponente montaña donde lo que a primera vista parece un campamento de verano, ocho niños guerrilleros apodados Los Monos, conviven bajo la atenta mirada de un sargento paramilitar. Su única misión es clara, cuidar a la doctora. Interpretada por Julian Nicholson, una mujer americana a la que han tomado como rehén. Cuando esa misión empieza a peligrar, la confianza entre ellos empezará a ponerse en duda. La película que ganó el premio especial del jurado en el festival de Sundance es una reinterpretación moderna de El Señor de las Moscas, con tintes a la famosa novela de Joseph Conrad, El Corazón de las Cineblas. Su director, Alejandro Landés, reflexiona con dureza sobre las FARC colombiana en este viaje salvaje e hipnótico a través de la selva que por momentos nos rememora al clásico Apocalipsis Now. Esto es lo que nos cuenta de ella, aparte de una crítica colgada en la página oficial de su distribuidora en España. Esperemos que cumpla las expectativas, como mínimo parece que no es de las que dejan indiferente, que no es poca cosa. La siguiente es la película española de Polo Menárguez, El Plan, una comedia dramática que estuvo en la sección oficial del festival de Valladolid y que cuenta con actorazos de la talla de Antonio de la Torre y Raúl Arevalo, los cuales vieron su obra de teatro en la que se basa, estrenada en 2015, y les encantó. El plan es la historia de tres perdedores, Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban. Son las 9 de la mañana y han quedado para ejecutar un plan. Varios contratiempos le impiden salir de casa y poco a poco se van viendo envueltos en una serie de incómodas discursiones que irán derribando sus muros y arrancarán sus máscaras cambiando para siempre su amistad. El gran reto con El Plan era combinar el drama y la comedia. Quería hacer una crítica a la masculinidad y a un mundo que no ha sido educado en igualdad de género, confiesa Polo Menárguez, director de la película, y añade que por desgracia las frustraciones del hombre se manifiestan siempre con violencia. Pues con esta información ya podemos intuir por dónde va encaminada la película. Lo que me quedaba la duda es de si ver antes la obra de teatro, pero claro, parece que la obra ya no está de gira, así que ir a ver la película y darle cierta fama podría reavivar sus opciones para ponerla de moda. Sigamos con la película de Guatemala, Nuestras Madres, dirigida por César Díaz, que se llevó la Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima en nada menos que el Festival de Cannes el año pasado. Una muy cortita película que nos cuenta lo siguiente. Guatemala, año 2018, el país entero está pendiente del juicio a aquellos soldados a quienes dieron inicio a la guerra civil, donde las declaraciones de las víctimas se exponen una detrás de otra. Ernesto, un joven antropólogo que trabaja para la Fundación Forense, se dedica a identificar a aquellos que desaparecieron durante el conflicto bélico. Un día, mientras escucha el relato de una anciana, cree que ha encontrado una pista que podría guiarlo hacia su padre, un guerrillero que también desapareció en aquel periodo. Contra los deseos de su madre, se entregará un cuerpo y alma al caso para descubrir la verdad. Esta ópera prima de César Díaz arroja un poco de luz ante la escasa repercusión mediática que tuvo la fatídica guerra civil en Guatemala en un largo periodo acontecido entre 1960 hasta el 96 y que tenía dividido el pueblo guatemaltés en el marco de la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo menos resulta interesante para los que somos grandes desconocedores de estos acontecimientos, entre los que me incluyo. Y terminamos con las producciones de habla española con el documental Corazón ardiente de Andrés Garrigó y Antonio Cuadri, que entremezcla un rodaje de ficción y documental en una trama basada en hechos reales. Lupe Valdés es una célebre escritora que investiga las apariciones del sagrado corazón de Jesús buscando inspiración para su próxima novela, guiada por una experta en misterios, irá descubriendo secretos que deslumbran su imaginación. Se encontrará con personajes inverosímiles, santos, asesinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores, milagros y crímenes. Al hilo de su investigación, Lupe irá descubriendo también los secretos de su propio corazón, afligido por viejas heridas que necesitan ser sanadas. El director de la productora, Andrés Garrigó, afirma que el objetivo de Corazón ardiente es ayudar a descubrir a la gente de hoy el amor infinitamente apasionado de Jesús y su sagrado corazón. En fin, una película documental de índole religiosa que posiblemente tras su visionado vuelvan más creyentes a los creyentes y menos creyentes a los que no son creyentes. Esperamos que salgan estadísticas al respecto. Vale, ahora nos vamos a los estrenos americanos. La llamada de lo salvaje de Chris Sanders, su primera película no animada tras Lilo y Stitch, Cómo entrenar a su dragón o Los Crots. Desde luego sabe cómo contar historias para toda la familia. ¿Qué nos tendrá preparados esta vez? Su título, repito, es La llamada de lo salvaje. Pues de primera se ha agenciado a Harrison Ford, a quien ya creíamos retirado, pero que va. El actor que encarnó a Han Solo en la mítica Guerra de las Galaxias, de actualmente 78 años de edad, está preparando junto a Steven Spielberg la quinta entrega de otra legendaria saga, Indiana Jones. Pero volvamos a la llamada de lo salvaje. Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de trineo y posteriormente su líder, Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo. Visto el tráiler, la verdad es que tira bastante para atrás el cejillo del animal que podría comprometer las emociones del espectador al restarle realismo, pero teniendo en cuenta que el director viene de la animación, mi consejo sería verla como si se tratase de un film animado con personajes reales. Aunque creo que igualmente podría ser una película para toda la familia bastante disfrutable. Ahora damos un salto de género hasta el thriller policíaco con Manhattan sin salida. En otros países se llama Nueva York sin salida, pero su título original es 21 Bridge, vamos, lo mismito del director Brian Kirk. André DeVis, interpretado por Chadwick Boseman, es un policía de Nueva York al que le encargan la investigación del asesinato de varios policías. Durante la búsqueda contra el reloj de los responsables, en la que se cierran por primera vez en la historia de Manhattan todos los fuentes que acceden a ella, el detective descubre una conspiración en la que tendrá que discernir entre aquellos a los que caza y los sospechosos que están tratando de cazarle a él. Ya os adelanto que ni la crítica ni el público están demasiado satisfecha con los resultados guionísticos de esta cinta, pero aún así podría tratarse de una película dentro de su género, entretenida y sin pretensiones, para pasar el rato. Yendo con esas expectativas seguramente la disfrutéis mucho más. Queen and Slim. A esta ni siquiera se ha molestado en cambiarle el título original y ni falta que le hace. Un drama que toca el tan presente tema del racismo, dirigida por la directora Melina Matsuokas, que tiene una extensa carrera como directora de videoclips. Ha trabajado con Beyoncé, Snoop Dogg, Katy Perry, Rihanna o Christina Aguilera, entre otros. Es de ascendencia griega, judía, cubana y jamaicana. Incluso su apellido está en griego, por lo que quizás sí sabe de lo que habla cuando toca un tema como el que nos cuenta en esta película. Durante la primera cita de una pareja de afroamericanos, sin motivo aparente, ambos son detenidos por la policía. Sin embargo, un acontecimiento que no voy a revelar, cosa que si hacen el tráiler y todas las sinopsis que he leído harán que acaben huyendo a lo buen en Clyde. ¿Qué les deparará el futuro? O mejor dicho, el presente. Toca ver la película para averiguarlo. Y por si os quedáis toda la película con la duda de quién es este actor que me suena tanto, el actor protagonista se llama Daniel Kaluya y os sonará de películas como Viuda, Sicario, pero sobre todo Black Panther y especialmente por protagonizar Déjame Salir. Solo espero de esta película que su directora se aleje lo máximo posible de los convencionalismos del impacto visual de los videoclips y se centre en una historia dramática que impacte por un guión elaborado sobre sólidos personajes. Es un gran salto en su carrera, pero según las críticas no parece que vaya por mal camino. Además, solo es novata en cine, no en ficción, ya que ha participado en dirección de varios episodios de series de televisión. Y terminamos con Las Golondrinas de Kabul, una cortita película francesa de animación para adultos nominada a Mejor Film de Animación en los pasados premios del cine europeo que os acordaréis que se acabó llevando la española Buñuel en el laberinto de las tortugas, otra película de animación para adultos. La película que nos atañe nos cuenta lo siguiente. Verano del 98, Kabul es una ciudad en ruinas ocupada por los talibanes. Moxen y Zunaira son dos adolescentes que se han enamorado pese a vivir en un entorno repleto de violencia y miseria. Aunque van sobreviviendo día a día, un acto irresponsable de Moxen cambiará sus vidas para siempre. Lo cierto es que la mayoría de críticas que he leído son bastante positivas. La tildan de ser una película dura, emotiva y de tener una animación suave y hermosa de acuarela. La mala noticia es que muy poquitos cines de España van a estrenarla. Si finalmente no eres de los afortunados en poder tenerla cerca de casa, os recomiendo ver esta otra película francesa de la misma productora titulada Bienvenidos a Belleville. Es del 2003, pero sigue conservando esa frescura y toque cómico que la caracteriza. Ahora sí, eso ha sido todo por esta semana. Gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene.